Fortaleceme Señor, porque estoy desconsolado Y a la fe me abandonó, y ahora estoy desesperado ¡Vamos, dígalo fuerte! ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado Y en otro paredón, las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüenten más y se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Dale aplausos a nuestro Dios Él es nuestra fuerza A quien tengo yo, Señor, fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes, por favor Porque estoy solo en el mundo Que se oiga fuerte ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Qué otro puede dar las fuerzas a mi ser? Para seguir tus pasos No te avergüen más y se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortaléceme, Señor Porque estoy desesperado Ay, la gloria Dios le bendiga